Estamos caminando, mira, ha salido el sol por unos segundos y ha iluminado el camino. Mírame, eso es como un bosque, esto es el bosque. Wow. Quizás salga lobos. Quién sabe. Pero esto es la laguna por detrás. Silencio total. No hay nadie. Wow, mírame este tronco. Un tronco viejo. Wow. Oh, qué rico. Qué bueno es la naturaleza. Bueno. Seguimos. Portados bien. Bien. El tronco viejo.